bueno muy buenas a todos sean bienvenidos nuevamente un vídeo más bueno nosotros al tío, andamos buscando al tío, viennos pa, vos si la cuentes donde se quedó allá a ver yo miré que se vio también un poco para acá para no saber ya no venía con el tío no porque primero se fue el tío, ajá primero venía el tío que ahí, o sea a ver ahí, o sea a ver que si es que bueno, si porque nosotros vamos a ir a pescar y como ahí llevamos también todo tal vez va a la tienda pero está lejos, la tienda está lejos, a ver aquí se ve todo, calidad para no, de noche debe caer bueno, debe caer bueno de noche, acá en las chorreras, a ver ahí en el otro lado es bueno, mira hoy buena Ramazón allá, bueno y así es como estamos acá nosotros vamos a pescar, esta agua es bien helada va Kelvin, el de cobelate así como para los que sufren de calor, para ni que se venga a meter a este rato ah rico sienten el agua, es desierto para los que sufren de calor, todo por allá todo es montaña va, a muchas personas les gusta lo que es el contenido este va así de montaña y todo eso, el río, la pesca y a otras pues también les gusta lo que es el chisme, discusión, pelea a otros les gusta lo que es cocina, de todo un poco, les gustan las personas va, para ser sinceros pero bueno, lo bueno es que nosotros hacemos un poco de todo, es cierto, hacemos de cocina de pesca, de ir al río obviamente porque la pesca y pues también un poquito de discusión y de pelea va, porque si no, 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 no hay chiste, allá se quedó el angelito allá lo están regañando porque se quería venir con nosotros y con nosotros bueno, para que la tienen a pescar así con pescazola así de noche mismo ah, si es cierto, ahí la tienen ve, pero si es grande es que aquí ahorita han venido así va, cuando este utilizan pescazola no importa que vaya sucio, vaya limpio, lo que importa es de que haya buen pescado no, y como este río siempre tiene buen pescado para estos tiempos si, vamos a ver entonces ahí está así rico, vamos a ir a agarrar ah, bien, ahorita vamos a ir donde dice, es la, bueno, chorrera, le llaman a uno, le dicen cascadas, verdad bien bonito el lugar, bien bonito vamos a ver, ahí es bueno, bien de noche, hay de ver bueno vamos a ver, allá se ve ya la cascada y todo eso y nosotros pues acá, descalzo andamos, bueno, que él me anda con caite, yo ando descalzo y aquí traigo mi jarpón y mi mascarilla ah, solo jalamos un poquito de hojas de barajo, para limpiar mascarilla porque ahí hay, porque ahí adelante no hay va, será si, a quien le quiera hay si, porque no me va a tocar que regresar por acá ah, esto es, esto de para hacer escoba es bueno, ah ah, que bueno, también para que le truenen la espalda, cualquiera que, si, se le revienta la espalda cuentan la historia de que dice que, que supuestamente este escubillo es, dicen que es el pelo, la llorona ah, ese si, cuando a uno le sale la llorona y, y uno esta bien asustado solo con que jale el escubillo así y, y ya la llorona se va, dicen, así, si, así dice, mas a ver si será cierto como nosotros nos han contado varias historias, mas de eso, entonces de los de antes, vamos aquí hay bastante, hay que te manden a chatear una de tu tarea de escubillo que, es bien duro bueno, y ese tío jodido, a ver donde anda ya, ya, llevamos 5 minutos caminando y así, bueno, espero que no se, no se aburran los muchachos si, de caminar si, de caminar ya, 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 ya que la Wendy no andaba con el puch y caería sus herras oye ese riso esta puch no hay barajos aqui si venga allá allá esta la Wendy ni se mira que paso tio no nosotros ahi andabamos platicando trajo barajos si pero ahi hay bastante mire nosotros nos metimos con la Wendy a sucer un poquito se metieron ahi en el monte si que feo sus mojos sale un poco que no importa sera no se no se bueno ajo calidad al ajo bueno allá es donde vamos a ir a pescar ve y pues sancer que esta haciendo este bien va calidad verdad tio si aqui hay unas cosas que se debe tener buenas mojarras ah si no no nosotros ahi con la Wendy pasamos brincando ahi no me pensamos que la Wendy sabe donde andado como solo usted solo venia pa aqui andamos pescando Wendy si 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 que andan pescando esperando asi yo vengo sudando ya y no estoy haciendo nada va clarito el único malo que aquí es de que ve se ensucia para abajo al agua lo sucio yo me quiero meter a matar la primera vez que vine a pescar de noche ahí miren ese padre era una mole vieja me fui a agarrar ay dios atravesada la dice tío de noche aquí hay buen pescado ahí miren esas chorreros de noche aquí se encuentran durmiendo buenas tío si ahí sacan sus sábanas y su almohada para que no se caigan se encuentran durmiendo pero este muñeco déme el arpón porque ya me pica ya le pican las manos y no trajimos en que echarlo no te preocupes aquí que se hagan un palo aquí dice que hay lagartos tío si es un mero jale usted dele pues yo voy a grabarlo aquí usted mientras usted ya lo pudo cargar Kelvin no no le llegué no le llegó tío no creo tío mira el tío fuerte ya ves y vos diciendo que vos tenés más fuerza que el tío que pasó así dice Kelvin Wendy usted puede pescar con con arpón con piedra con piedra con piedra pesca usted pues tío yo no puedo pescar sin piedra es que para hundirse porque no me voy a tío y de noche de noche me lo meten en la camisa tal vez va a topar en una parte que se hunde ni va a salir ya tal vez que ha trabado en la rama no cuando es este para pescar por ejemplo es bueno traer así camisas todas podridas ya viejitas así como nosotros las que tenemos va porque dicen que es más fácil destrabarse de ahí ajá porque la rompes y todo eso y así mira el tío salta su nalguita yo tan solo una vez que pesqué con arpón pero no me gustó el tío y sabe no solo el pie salta hace un ratito salta su nalgota que ya casi cubre toda la pantalla fijo ahorita agarró ya agarré la primera ve ahogando ya estoy viejito usted ya no aguanto de respiración va que lo acepta bueno ahí va el tío se hundió otra vez ¿se va a meter ese man? no pa no hoy si van a tener que enseñar su cuerpo en modelo si porque de que mi playera ya hay ya sé pero me voy a amarrar esto porque hoy no traje boxer y mala mano bueno para todas las chavas que querían ver el cuerpazo de Mike con bien puro cuerpo modelo ahí ahorita lo van a ver en este video no se lo van a perder este video va a estar buenísimo ay dios que pasa que no 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 sabes vos que no importa el el tamaño del motor sino que depende del mecánico eso a ver y mi arpón a ver que se hizo se perdió este este es un arpón de que pero no le vaya a poner censura porque si no las chavas no lo van a poder ver ya con su cuerpazo ahí censura le voy a poner yo si apenas me da tiempo de subir los videos para andar censurando no le he llegado ni una no ahí en la orilla del peñasco dijo para que le ha llegado ahorita le han de tener miedo y para que la piedra no me hunde mucho ahí hay una mire yo pensé que usted iba a usar piedra no usa piedra después yo no yo no gracias a dios yo aprendí a utilizar a pescar a hundirme sin piedra si porque no hizo mucho puesto vamos a lavar esto porque bueno yo es mi primera vez pescando ahorita aquí en este río porque pero bien de que va a caer va a caer ah bien si que era sapo dijo el tío ajá pero tiene que caer bueno si mi arpón no aparece es porque se lo robaron va a tener que comprar oro porque esta se viene la mena hoy si nada ni una ni siquiera pequeña vamos a ver para que usted no es un hombre de poca fe ajá no hace para la mujer esta hija tremendo su poder o para pedir pistas ajá ay dios ese es un mero arroz mejor a pistas porque ahi si rápido lo mira hoy si ya asornó el puentazo oye el pistas por ahi esta adelantito voy a hacer que me lo sarten la pata hay que ver si es que esto aqui ois si tío naranja sabe que tiene de malo aqui que el hodos pa adelante agarra si hombre ese es lo malo Vaya se irá metido aquí en... De ahí para acá, venga usted. Sálgase de ahí y se meten en contra, hijo de lodo. Entonces también, Michael, métase de allá, mire, para acá. Allá adelante, lo meto, va. Hombre, pues sí, de ahí adelante se fue. Ahí como debajo de ese... ese peñazo que está ahí, ahí bueno. De aquí va. Ajá. Pero sí sabe nadar, va, que si no... Ah, ahí me salvaste. Sí se mira. Se mira, bueno. Sí, Michael. No, tío. Ya se metí allá. Ya. Debería pautarlo un poquito cuando saque yo la tremenda. Después vamos a ir a mostrar allá el que ya te apienta. Ah, sí, claro. Bueno, entonces vamos a ir dejando este video por acá y no se lo vayan a perder los demás videos porque van a estar buenísimos de todo lo que vamos a ir agarrando aquí de pescada. ¿Para no? ¿Va, Michael? Ah, así tiene que ser. Bueno, hasta la vuelta se va a meter a pescar hoy. Ah, sí. Claro. Entonces nos vemos hasta la próxima. Tío.